El pueblo de Potosí fue alguna vez un poblado del estado Táchira, en Venezuela. Fundado hace más de dos siglos, era un pueblo rural bastante pequeño, pero en 1980 la historia del pueblo cambiaría por completo con el gobierno de Luis Herrera Campis. El gobierno de aquel entonces comenzaría la construcción de la reempresa Uribante Caparo, el cual es un embalse de agua dulce destinada a la producción de energía eléctrica, situada en el municipio Uribante, en el estado Táchira. Este era un proyecto importante para la estabilidad energética del país, pero el pueblo de Potosí y otros cuatro pueblos serían afectados por la construcción, ya que el agua ocuparía una gran área provocando que el pueblo quedara bajo el agua. Al principio los pobladores no querían dejar el pueblo, pero después de unas largas discusiones, se llegó a un acuerdo de trasladar a todos los habitantes y a todas sus pertenencias a unas nuevas casas alejadas de la zona. De todas maneras, por la situación geográfica de Potosí, era inevitable que se inundara algún día. Luego del desalojo se procedió a la construcción de la represa, dejando en ruinas el antiguo pueblo de Potosí, pero lo más asombroso es que la construcción que más ha perdurado en el tiempo es la iglesia del pueblo, en la cual se puede ver incluso la cruz de la iglesia en la superficie, esto cuando la represa está llena, ya que debido a las grandes sequías que atraviesa el país, se puede ver por completo las ruinas de la iglesia que se niegan a desaparecer. De la historia. ¡Suscríbete al canal!